Que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y quiero hablarte en esta tarde sobre cómo tener éxito, cómo tener éxito. Vamos a orar. Señor, por favor, toma ahora a tu palabra. Háblanos, te necesitamos. Espíritu Santo, me rindo en tus manos. Lléname de tu poder. Úsame como tu instrumento para poder traer esta verdad. Háblanos, ilumina nuestras mentes. Haz tu trabajo en nosotros. Ayúdanos a aprender este principio. Y ayúdanos saliendo de aquí, ayúdanos a ponerlo en práctica, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo, de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder, y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Pablo era un hombre que estaba siempre en una misión. Vivía Él sabiendo exactamente lo que se necesitaba hacer. Él rindió su vida para que Dios pudiera usarlo de tal manera de que su vida pudiera darle gloria y honor a Dios. Si leemos sus cartas, lo que Dios, por medio de Él, permitió que se escribiera. Si comenzamos a estudiar todo lo que Pablo estuvo dispuesto, era un hombre bien rendido, rendido a Dios, con propósito, como que planeó toda su vida. Él decidió, vale la pena lo que he encontrado, vale la pena de que otros se den cuenta de las bendiciones que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y si lo miramos y estudiamos desde la Biblia, el Nuevo Testamento, si estudiamos y miramos sus viajes, si miramos desde ir de ciudad a ciudad mirándolo, la manera que predicándolo, la manera que predicaba el evangelio, comenzando iglesias, teniendo juntas con líderes, con hombres, con parejas, entrenando, plantando pastores. Entonces, era una persona increíble, una persona que cumplió mucho. Si tomaras toda la vida de Pablo, en el aspecto de un cristiano, y lo que un cristiano debe de hacer y cumplir, todos aquí estuviéramos completamente en acuerdo en esto. No hay ninguna duda que Pablo llegó a tener éxito, tuvo éxito. La palabra éxito no la puedes clamar en el principio de algo. La palabra éxito declara de que has hecho algo. Y porque has hecho algo, no solamente tú sabes que has avanzado, que has mejorado, sino que todos alrededor de ti miran por la manera que te conduciste, la manera que decidiste vivir, declaran ellos de ti, este hombre, esta mujer, este joven, esta pareja, tienen éxito. Llegaron. Han estado practicando algo, y por practicar esto, ahora podemos decir, tienen éxito. Un boxeador no puede clamar éxito en el primer round. Todavía les falta más, y dependiendo cuántos son. Se me hace que hoy en día que son doce rounds que se echan. Se me hace que antes eran quince, ¿verdad? Así que de quince ya bajaron a doce, y hay unos que hasta son nomás tres rounds, es en competencia. Pero no puedes declarar que tienes ya éxito. El éxito es cuando al final se han entregado todas las tarjetas de los jueces, punto por punto, round por round, y ahora en el centro del ring se declara un campeón y la mano es elevada como el que obtuvo el éxito. Es que el éxito es la conclusión. El éxito es el fin, el resultado de algo que uno desde ha estado haciendo. Y si nosotros vamos a poder un día declarar, Declarar, mi vida ha sido una vida de éxito. Mi matrimonio ha sido un matrimonio de éxito. Como cristiano, ¿puedo yo decir, puedo yo declarar que he tenido éxito? Puedes tomar este principio y ponerlo en práctica en un negocio. Porque tendrás que aplicarte para que un día puedas declarar, tengo éxito. Pero para tener éxito hay principios que uno tendrá que observar y tendrá que vivir y poner en práctica constantemente para que llegues un día a poder declarar, tengo éxito. Y yo deseo que mi vida sea una vida de que pudieran otros declarar. Hermano Valdés corrió su carrera. Hermano Valdés cumplió. Terminó su carrera. Y podemos ahora concluir que su vida fue una vida de éxito. Mira lo que pudo él hacer con su vida. Y debería de haber atrás de mí fruto que declara éxito. Éxito. Como padres, queremos, y hijos escúchame bien. Tú puedes un día ser parte de que prestes, de que des a tus padres una victoria de que los amigos de ellos, la familia, que puedan mirar a tu mamá, puedan mirar a tu papá, y puede por la manera que tú viviste tu vida. Entendiendo de que estás destruyendo la reputación de tus padres o estás edificando la reputación de tus padres para que un día llegues a hacer algo con tu vida y que todos los que conocen tus padres puedan decir, Ey, señor tal y tal fulano, señora tal y tal fulana, tienes éxito y están mirando a los hijos como es que ellos están viviendo, que la están haciendo ellos mismos, tienen un buen trabajo, se casaron bien, ahora tienen su propia familia, la están haciendo en vida, y ahora otros declaran, no nomás tú, que tuviste éxito, sino que otros testifican y dicen, tuviste éxito. Y aquí Pablo nos enseña unos principios, que para que podamos nosotros clamar el éxito, si de veras es que queremos éxito. Yo no sé de nadie aquí que no le gustaría tener éxito en su trabajo. Estoy hablando no nomás de comenzar un trabajo, pero deberíamos de prosperar a cierto punto donde ese trabajo que tienes debería de, debería de, deberías de tomarlo y debería de ser usado de tal manera de que por ese trabajo lo vas a usar como un paso para elevarte a un lugar más alto para que puedas obtener una mejor posición o un mejor trabajo para que llegues a decir, llegues un día a saber, tengo cierto éxito. ¿Cómo? Comencé con este salario, pero ahora se me ha aumentado, comencé como un empleado, verdad, un trabajador, pero ahora tengo una posición, tengo responsabilidad, y ahora tengo mejor pago, puedo ahora vivir un poquito mejor. Tengo cierto éxito. Hay principios que tendremos que poner en práctica para un día poder clamar. Tengo éxito. ¿Cómo tener éxito? ¿No le gustaría tener un poco más dinero? ¿Cuántos ya tienen todo el dinero que necesitan? A ver, levanten la mano, ya no, pastor, ya para qué. Nadie. Estaba hablando con mi hijo ayer, y él estaba hablando con uno de los que le ha apoyado en la compañía que él comenzó. Se llama Karim. Él es uno de los que vive allá en Egipto, pero es ciudadano de los Estados Unidos también. Y ahorita está coqueteando otra vez con mi hijo de nuevo, que quiere que regrese por unas cuantas semanas. No es una buena idea cómo anda ahorita allá en Egipto. Pero le ha prometido una gran cantidad. Y mi hijo le preguntó a Karim, le dijo, quiero hacerte una pregunta. Y le preguntó, ¿cuánto es suficiente? Y él le contestó, bueno, desde mi valor es ochenta y dos millones. Y con eso, tengo suficiente para hacer todo lo que necesito hacer. Ahora vivo comenzando nuevas compañías para asegurar que toda mi familia beneficien también. No sé si es la meta de mi hijo llegar a ochenta y dos millones, pero ¿saben qué? Yo estoy atrás de él diciéndole, come on, hijo, lo puedes hacer, amén. Lo he tratado bien. No se te olvide, amigo, te traté bien. Una boronita, ¿verdad? Que caiga de tu mesa. Pero para tener éxito, mis hermanos, tendremos que entender, hay principios que seguir. El éxito no nomás viene estando sentado. Haciendo nada. Una iglesia no tiene éxito nomás. Hey, llegué a la iglesia. ¿Qué? Es como llegar al trabajo y decirle al jefe, pues llegué. Como que el jefe espera un poquito más, que nomás llegues. Amén. Y es increíble, ¿verdad? Sabemos eso en el trabajo. ¿Verdad? Ya llegué. Pues échale ganas, píquele. Le pago por la hora, échale ganas. Y sabemos que la rutina es ch-ch-ch. Y pues, a lo que venimos, ¿verdad? Le echamos ganas. Y si tienes en mente de aquí, me puedo mirar en esta posición. Sabes entonces que tendrás que seguir un cierto plan que te lleve a ese nivel de éxito. Es igual en un trabajo, es igual en una iglesia, es igual en un ministerio. Si queremos tener éxito, estamos diciendo entonces, estoy dispuesto de vivir de una forma diferente que uno corre, que uno vive para obtener éxito. Tú puedes mirar alrededor y mirar a gente que no están teniendo éxito. Y puedes aprender de allí. Puedes mirar, no está teniendo éxito. Quiere decir que los principios, las ideas, las filosofías, como que no están funcionando allí. Ahora, si quieres lo mismo, no tener éxito, haz lo mismo que él está haciendo y tendrás lo mismo. Estaba leyendo unos periódicos, mirando las noticias. Y cómo es que va todo el asunto. Allá en Detroit, Michigan, han declarado bancarrota. ¿Ok? Una ciudad que clama bancarrota, hay muchas cosas que hicieron que no funcionaron, no trabajaron. Bueno, no vamos a hablar mal de nuestro presidente, pero estaba bien orgulloso él. De sus ideas. Y corrió con esas ideas. De que valía la pena invertir en algo que ya estaba caído. Y sus ideas se implementaron en esa ciudad. Y ahora miramos esa ciudad, lo que ha pasado. Y si seguimos esas mismas ideas en otra ciudad, puedes atinar, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Así que puedes mirar alrededor quién está teniendo éxito y puedes mirar alrededor quién no está teniendo éxito. Puedes hacer lo mismo en el cristianismo. Puedes mirar lo mismo en compañeros cristianos. Puedes estudiarse y no hay nada mal de eso. No tienes que juzgarlos. Pero podemos aprender de uno al otro. Podemos mirarnos. Deberíamos de venir a la iglesia buscando en la iglesia como cristianos. Como cristianos, quién y quién no está teniendo éxito. Y deberíamos de venir a la iglesia ya motivados pensando, yo quiero tener éxito como un cristiano. Quiero saber cómo es que puedo concluir mi vida. Que un día Dios pueda él, desde saber de que pude con mi vida, darle gloria, darle honra con mi vida. ¿Qué debo de hacer? Así que tendrás que tú figurar con quién te vas a juntar. Y no quiero que se maltraten en ninguna manera. Pero hermano, escúchame bien. Si tú no estás teniendo éxito, es como declarar que tus ideas trabajan y mira banco rota allí en Detroit. Y decirme, si funciona. No, no, no funciona. Lo que hiciste no funcionó allí. Así que hay algo que deberías de estar haciendo que sí funciona. Deberíamos de estudiar otra ciudad que está prosperando y preguntarnos qué están haciendo ellos. Qué causó que viniera éxito a ellos y por qué aquí no hay éxito. Y mirarías ahí las ideas, mirarías ahí los principios, mirarías ahí la filosofía de cada ciudad. Y entenderías de que hay principios que sí funcionan, que sí trabajan cada vez. Y en la vida cristiana hay principios que trabajan y funcionan, que pueden causar éxito en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos principios que encontramos aquí en este pasaje? Déjame darte cuatro de ellos. En primer lugar, necesitamos pasión. Pasión. O en otras palabras, ganas. Ganas. Hay muchos que dicen, échele ganas. ¿Qué están diciendo? No sea flojo. Échele ganas. Píquele. Levante los pies. No me arrastran los pies con una ancla atrás de usted. Píquele. Échele ganas. Es lo que están diciendo tus padres, hijos. Cuando estás todavía a las doce de la tarde en la cama, despertándote, están diciendo, Mijo, mija, es tiempo. Échele ganas. Haga algo con su vida. Estás desperdiciando horas aquí. No estás ganando nada ahí acostado. Levante. Viva. Compasión. Viva. Con ganas. Just get up. Levante. Pues no puedo encontrar trabajo. Llevas al trabajo sin ganas, sin pasión. Se mira en la cara. Todavía ahí con las lagañas en los ojos. Pidiendo trabajo a un jefe. Y están fijándose en ti. Que no tienes pasión. Que no tienes ganas. Y ellos no andan buscando a un flojo que va a costarles dinero. Andan buscando a alguien que tiene pasión. A alguien que tiene ganas. Que va a causar que prospere su compañía. Necesitamos pasión. Nuestras iglesias, mis hermanos, están, están haciéndose más y más y más y más pequeñas. No hay crecimiento. No hay almas salvas. No hay bautismos. No hay crecimiento, etc. Y simplemente, mis hermanos, es. Ya no hay pasión. No hay ganas. Nos estamos poniendo bien cómodos. La vida buena. Ya llegamos, pastor. ¿Qué no? ¿Para qué queremos más gente? Hágase la misma pregunta. ¿Para qué quieres más dinero? Ya cálmese que no. Uy, otra vez. Se va a ir a trabajar otra vez. Uy. Ya basta que no. ¿Cómo que ya basta? ¿Está loco usted o qué? Tengo necesidades. Que tengo esto y que lo otro. Y pues, tengo que pagar el bill para esto. Y me compré un carro ahora. Y ahora debo para la casa. Pues, ¿verdad que hay que echarle ganas entonces? Amén. Necesitamos cristianos. Que viven con pasión. Con ganas. Que estén emocionados. Que entiendan. ¿Qué significa ser salvo? ¿De dónde nos rescató Cristo? De lo que ocurrió en la salvación. Y que ahora somos hijos de Dios. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Somos ejemplos. Gente se está fijando allá afuera. En nosotros. Y se están fijando. ¿Qué es el cristianismo? Y están mirando un cristianismo, mis hermanos. Que ya no existe. No lo puedes encontrar. No existe en la Biblia el cristianismo. Que hoy en día. Miras alrededor en todo el mundo. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Todos claman ser cristiano. Y miras sus vidas. Y sus vidas van al contrario. De la palabra de Dios. Y el mundo está confundido fijándose. Como son los cristianos. Y ahora el mundo está diciendo. ¿Para qué seguimos a estos cristianos? Ni siquiera saben para dónde van. No tienen pasión. No tienen energía. No están emocionados. No están entusiasmados. Desde como que. Eh. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que leer la Biblia. Sin ganas todo. Sin pasión. No llegarás. A tener éxito. Si eres alguien que no es. No eres. No eres. No eres. Tienes que motivarte a ti mismo. Es que levantarte en la mañana. Nomás levántate. Y levántate. Y tienes que decirte a ti mismo. Hay algo que hacer aquí. Si no tengo trabajo. Hay algo que hacer en la casa. Hay algo que limpiar. Hay algo que arreglar. Tengo que figurar. ¿Cómo puedo contribuir yo. En mi casa. Para ayudar a mamá. Para ayudar a papá. Porque aquí en esta casa. Yo no soy un. Desde flojo. Yo soy alguien que tiene pasión adentro. Desde tengo. Tengo planes para mi vida. Voy a avanzar en mi vida. Voy a lograr hacer algo. Pero se comienza a vivir eso. Mientras vives joven. En la casa. De mamá y de papá. Échele ganas. Voy padres. Que pobre. Amén allí. No ya llegó mi hijo pastor. Ya no. No se preocupe. Ya llegó mi hijo. Vivimos vidas sin pasión. Y queremos que nuestros hijos. Se emocionen de ir a la iglesia. Y no les damos una cara emocionada. Ven mi hijo. Emocionese. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Pero emocionese. Como yo. Y te preguntas. ¿Por qué es que tu hijo no tiene ganas de venir a la iglesia? Ni siquiera tú estás motivado. Tu esposa hermano. Tuvo que moverte a ti. Que vinieras a la iglesia. Ándale viejo. ¿Qué va a decir Junior? Si no vas. Y los hijos. No son tontos. ¿Saben? Se aprenden a mí. Son cotorros. Las mismas excusas que tú das para no ir a la iglesia. Un día ellos las van a cantar. No quiero ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Y vas a preguntarte. ¿De dónde agarró eso? De ti. Necesitamos nosotros. Mis hermanos. Ser cristianos. Que son movidos. Son motivados. Que hay una pasión ardiendo. Adentro de nosotros. Que hay una necesidad. Hay algo más grande de nosotros. Que se necesita hacer. Y debería de ser nuestra motivación. Echarle ganas a este asunto. De ser cristiano. Emociones. Que eres cristiano. Que eres un hijo de Dios. Que tu nombre está inscrito en el libro de vida. Que si mueres te vas a ir al cielo. Emociones. Eccles cristiano. Emociones. Andas con la cara arrastrada. Te pido que invites a alguien que venga aquí. Te miran y dicen. ¿Para qué? Si voy donde tú vas. A lo mejor se me pega lo que tú tienes. Pero cuando la gente allá afuera. Miran a alguien entusiasmado. Motivado. Animado. Compasión. Con ganas. Y no importa donde nos encontremos. Tenemos las mismas ganas. Sé de que andemos volando en un avión. Sentado allí. Estos dos. Mira yo siempre me agarro la silla. Del ajo. Porque estos dos no pueden salir. Ahí los tengo. Son mis prisioneros. Ahora ya se están poniendo inteligentes. Ya están agarrando la onda. Y ahora vienen con sus. De este. ¿Verdad? Cuando ya se ponen eso. Pues. ¿Verdad? Tengo que hacerles esto. Tengo que hacerles esto. ¡Hola! Mi nombre es Mike. ¿Ya no quieren ser molestados? O se hacen que están dormidos. No te hagas. Yo he tratado. No te puedes dormir en un avión. Es bien incómodo. Quince minutos. Punto. Ya estuvo. Ya te duele la silla. Ya te duele la espalda. Ya no sabes qué hacer. Pero estás como que estás roncando. Y me miran a mí motivado. Y ya saben. No. Este está vendiendo algo. Men. Es mejor que no. Me miran ya que estoy anticipando el momento. ¿Verdad? De que la oportunidad se preste. ¿Verdad? Vamos a comenzar. Te guste o no te guste. Yo no te dije que te sentaras aquí donde yo estoy sentado. Así que ahora me vas a escuchar. No es mi culpa. Next time. Sientes en otro lugar. Estoy emocionado. Algo adentro. Mis hermanos. Está ardiendo. Está quemando. Hay algo que tengo que compartir. Que es necesario que otros escuchen. Y la cara. El cuerpo. La manera que vives. Indica. Este tiene pasión. Así deberíamos de ser como cristianos. ¿Saben que tus hijos saben? Cuando no le echas ganas. Es tiempo de darles a ellos. Papá con sus hijos. Estás tirando la pelota sin ganas. No, daddy. Así no. Rápido, daddy. Ándale. Y por adentro estás diciendo. Yo no quiero hacer esto. Estoy cansado. Llegué del trabajo. Ay, pobrecito. ¿Para qué tuvo hijos? ¿Ah? Son tus hijos. No se haga. De que estoy cansado. De que tuve un día duro. Y en la oficina. Y que este y que el otro. Sacuda todo eso. Páres en un lugar. Échese una taza así de café. Después llegue a la casa. Y toda esa energía. Dedícala a tus hijos. A jugar. Béisbol. Fútbol. Hago algo. Pero que miren en ti. Mi papá. Tiene pasión. No les está gustando esto a ustedes. ¿Sabes qué? ¿Qué estás esperando de mí? Que te venda una pastilla. Que lo hace todo. ¿Verdad? Bien popular eso. Con esta pastilla. Te hará automáticamente. El papá que todos quieren. Échate la verdad. Pasión. Ganas. Ganas. ¿Cómo les gustaría que yo les predicara. Como ustedes entran a la iglesia. Bueno hermanos. No importa donde. Abren sus Biblias. Cabo que todo está bueno. Discúlpeme. Es que no dormí muy bien anoche. Estoy desvelado. ¿Cómo les gustaría eso? ¿Se quedaría? Un pastor sin. Saben. Desde el presidente Abraham Lincoln. Dijo esto. Me gusta. Cuando voy a escuchar a un predicador. Predicar. Como que está peleando con. ¿Cómo se dicen? Wasps. Abispas. ¿Te han perseguido las abispas? A mí sí. Como veinte de ellas. Me picaron esta mano. Y se miraba esa mano. Como un de este guante. Que usan los beisbolistas. Los catchers. Son los bien gruesos. Mis amigos me llamaban. La mano. Ahí viene la mano. The hand. Y cuando me llamaban la mano. Yo venía así. Era chistoso. Después. Pero cuando me andaban picando. It wasn't funny. They got personal. Pero andaba corriendo. Yo por todos lados. Menos había que hacer. Me tiraba para acá. Y para allá. Para acá. Y para allá. Y ahí. Y Abraham Lincoln dijo. Me gusta mirar a un predicador. Como que está luchando. Peleando. Contra abispas. Que le echa ganas. Que lo hace con pasión. Como que de veras. Lo cree. Y por eso él en ocasión. Paraba por ahí. A escuchar. A día. A morir. Y predicar. Tener pasión. Ganas. Tener éxito en matemáticas. Tener éxito en historia. Tener éxito. Comienzan avanzando. 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 Si le echan ganas. Un flojo. Sin vergüenza. Que nunca estudia. Se va a quedar en el mismo grado. Ya no va a caber en su escritorio. Los niñitos allí. ¿Verdad? Ya estás tú. Veinte años. En un escritorio. Bien pequeñito. ¿Verdad? Todos saben. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Porque no tienes ganas. Tenemos un bunch. Una bola de jóvenes. Que viven sin ganas. Número dos. Se necesita dominio propio. Dominio propio. Pablo escribe. Sobre una carrera. Y escribe. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Sino que golpeo. Mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Pablo estaba diciendo. Yo no le hago caso. A mi cuerpo. Mi cuerpo. Me hace caso. A mí. Mi cuerpo no me controla. Yo controlo mi cuerpo. Mi cuerpo no me dice. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué no voy a hacer? Yo le digo. A mi cuerpo. Yo ordeno. A mi cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Dominio. Propio. Es tener disciplina. Es decirle a tu cuerpo. Lo vas a hacer. You're going to do it. Levántese. Siéntese. Agarre su Biblia. Abre aquí. Comienza a leer. Cállese. Mente. Piense. Dedíquese. Agarre algo. Escarve algo. Rueguele a Dios. Que te dé un principio. Que puede transformar. Cambiar su vida. Y cállese. Se me queda sentado allí. Hasta que agarre una verdad. Shut up. Quédese allí. Es que. Es que. Cuando comienzo a leer. Mi mente se me va por todos lados. Es que. Es que no entiendo. Cuando leo. No entiendo. Y ya te estás dando. Le pones atención a tu cuerpo. En decirle. En vez de darle una patada. En la silla de tus pantalones. Y decirle. Shut up. Levántese. Que no vas a ir a la iglesia. Se va a saber. Levántese. No nomás vas a ir a la iglesia. Para la predicación. Ahora vas a ir a la escuela dominical. Y se me calla. Si no. Entonces regresamos en la noche. Y si sigues llorando. Vamos a comenzar a venir los miércoles. Cállese. Ahora vamos a aprender a ganar alma. Si no se me calla. Vas a ver. Y si me deja el pastor. Renta uno de esos cuartos. Pon una cama allí. Y me quedo en la iglesia. So. Cállese cuerpo. Somos conquistados. Por una hamburguesa. No sabemos cómo decir. No thank you. Ya no. Somos conquistados. Somos conquistados. Vivimos en una generación. Donde si miras alrededor. No crees que están sufriendo. Si miras los retratos en Etiopía. Están sufriendo. Los de Etiopía. Miren los que están acá sufriendo. Dicen. Uy. Este me gustaría. Ahorita mira. Tenerlo. Ahorita doradito aquí. Tiene mucha carne. No tenemos disciplina. Nos dejamos ser conquistados. Nos dejamos ser conquistados. Le damos al cuerpo. Todo lo que el cuerpo quiere hacer. El cuerpo dice. Yo quiero mirar este programa en la televisión. El cuerpo dice. Yo quiero escuchar esta clase de música. El cuerpo dice. Yo me voy a juntar con estos amigos. Que les gustan hacer esto. Desde andar atrás de las autoridades. Son rebeldes. El cuerpo dice. Esto y lo otro. Y ahí estás tú. Mira. Agarrado de la nariz. Tu cuerpo. Ordenándote a ti. ¿Qué hacer? En vez de decir cuerpo. Ya no. De hoy en adelante. Harás. Lo que yo. Te ordeno. Los días. De obedecerte a ti cuerpo. Terminaron. Y terminaron hoy. Quiero tener éxito. Y si voy a tener éxito. Tendré que apartarme. De ciertas cosas. Pero no se van a hacer solas. Tendré que ordenarme a mí. Vivir. De tal manera. Cuando me duermo. Que hora me despierto. Como comienzo mi día. Leyendo la Biblia. Sabiendo que leer. Cuantos capítulos. Tener un tiempo de oración. Irme al trabajo. Ser un buen testimonio. Decirles a todos. Sí. Soy un cristiano. Soy un hijo de Dios. Pongan sus ojos. Sobre mí. Porque yo voy a mostrarles a ustedes. Que es. Un verdadero cristiano. La voy a regar. Pero voy a hacer más bien. Que mal. Pongan sus ojos. Sobre mí. Y mirarán. ¿Qué es? Un cristiano. En vez. Andas a las escondidas. Para tener éxito. Tendremos que. Tener pasión. Número dos. Tendremos que. Dominar. O tener dominio propio. Vivir una vida disciplinada. Disciplinada. Número tres. ¿Están bien? ¿Pueden aguantar una más? Sí. Porque los miro todos cateados ahorita. Número tres. El éxito. El éxito. Se consigue. Cuando se da. A algo. Seguro. Cuando se da. A algo. Seguro. Eso quiere decir que. Necesitamos tener. Metas. Ese es nuestro problema. No tenemos metas. Mi meta por años y años y años. Ha sido leer la Biblia tres veces en un año. Memorizar ciertos capítulos. Memorizar ciertos versículos. Tengo metas. Sin metas. No le pegamos a nada. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tengo metas. Estás hablando tú de novio, novias. Y no tienes metas. Te creo que quieres una novia. Cuando sé que tienes un trabajo. Y tienes salario, dinero. Entrando cada semana. Pero si no tienes trabajo. Y no está entrando dinero. Cállese que te quede. Novia. Novia ¿qué? ¿Qué tú sabes de novia? No tienes trabajo. No tienes dinero. No tienes dinero. Young people, let me wake you up. Tener novia cuesta mucho dinero. Esperan ellas. That was in my day. Que en mi día si era. Allá en el rancho grande. Allá donde yo vivía. Que. That's the way it was. De que el caballero. Si invitó a la chica. El caballero. Paga. No el caballero. Espera que ella. Well. I forgot my wallet. Tú la invitaste. You got any money? Y chicas, ustedes. No se les prende el foco. Ahí está ese pobre. Sin trabajo, sin dinero. He asked you out. Y ahí estás sacándole para pagar lo que él ordenó. Y ahora que mira que tienes, dice. Well, I want a chocolate shake too. Y lo pagas. Y lo estás pagando. Y lo pagas así. Mija, no tiene dinero. So, I'll believe. Me vas a ser alguien que cree en ti. Que estás listo para una novia. Cuando tienes un trabajo. Y cuando tienes dinero. Tienes una cuenta de banco. Cuenta de banco. The ATMs solamente trabajan cuando hay dinero en el banco. Es tu cuenta. Sabes cuánto hay allí. Y sabes que puedes ir y hacer eso. Porque sabes que le has puesto dinero allí. No estás dependiendo de todos los demás que ustedes pueden pagar. Mi novia lo hace. I'll believe it then. Estás listo para una novia. No tiene metas. Después. Sin trabajo, sin chamba, sin dinero. No nomás tienes novia. Sino que ahora quieres casarte con ella. Mijo. ¿De dónde vas a agarrar el anillo? ¿Sabes qué clase de anillo ella quiere? ¿Sabes qué clase de anillo? It starts. ¿Qué? Comienza. No menos de tres mil dólares. Y va hasta diez mil dólares. Me están mirando ustedes como que, jeez, man. Creo que voy a ser un eunuch. Y ustedes, padres, ¿qué onda traen? El chavo quiere casarse con tu hija y yo les he dicho tantas veces, ¿cuánto debería de tener guardado en el banco? ¿Cuánto? Diez mil dólares. Diez mil dólares. Guardados. Sin tocar. Están guardados. No es para el honeymoon. No es para el anillo. No es para la boda. Todo eso ya lo tienen. Diez mil dólares guardados. Sí, mira, si no tienes una meta, no llegarás Y si no llegas, no cumples con tu meta Mamá, papá, díganme la verdad Mío, ¿estás loco? No, no estás listo Porque si estás pensando, mi hijo, que te vas a casar y te la vas a traer para acá Estás bien, loco Ahora, escúchame bien Hay, hay, exceptions Como, excepciones Porque la única manera que yo puedo ayudar a mis hijos es Pero yo lo hago antes de que se casen Les digo, antes de que te cases En mi casa, no te voy a cobrar renta Pero lo que te cobraría de renta Debería de estar entrando en el banco Depositado para que tengas algo guardado Tienes que tener metas Si quieres tener éxito, tienes que tener, ¿qué? Tienes que tener, ¿qué? Miren Para cumplir la meta Ves, porque nomás tener metas Oh, ya tengo metas, pastor Como que ya se hizo, ¿verdad? Cuando ya escribes todo en papel Mira, yo tengo aquí Mi vida está planeada aquí en este En este, de este ¿Cómo se llama? Ni siquiera puedo pensarlo en inglés Mi calendario Es mi jefe Así que se mira todo bien bonito Lo pelón es hacer lo que dice Así que no nomás necesitas meta Necesitas una meta Necesitas planear El trabajo necesario para cumplir la meta ¿Ok? Meta Planea el trabajo Y número tres Trabaja el plan Y número cuatro No sea desviado Cumpla La meta Y en cumplir meta Tras meta Tras meta Tras meta Tras meta Vendrá el Vendrá el éxito Número cuatro El éxito Se pierde Por el descuido El éxito se pierde Por el descuido Pablo dice en el último versículo 27 Sino que golpeó mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre Dice no sea Que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo que Venga a ser ¿A qué? Eliminado Es que el éxito Puede ser Este eliminado Cuando hay descuido De ti Te descuidas El éxito se pierde Por el descuido Lo que duele más jóvenes En nuestra iglesia A mí personalmente Es jóvenes Que vivieron En un hogar cristiano Mirarlos a ustedes Ves Tienes que entender Algo de mí ¿Ves para mí Yo estaba en el mundo Yo salí De acá Y entré al cristianismo y voy cada día viviendo el cristianismo Tú naciste aquí en el cristianismo Y en vez de ir para allá, tú vas de donde yo salí Ves, tú piensas que tú sabes más que yo Si vas al mundo, tú piensas, a mí no me van a pasar lo que te pasó a ti, pastor Yo puedo mirar, yo puedo escuchar, yo puedo hacer esto Y a mí no me va a pasar nada Así que yo salí de algo y tú vas entrando de donde yo salí Y por tu descuido Vas a perder el éxito que podría venir You guys are so close, man To succeeding Pero estás tirando todo Descuidándote Y regresando a lugares de donde nosotros salimos El descuido Causará Que no tengas Éxito Y el descuido, mis hermanos, es en muchas, muchas formas Muchas, muchas maneras Cada hogar debería de tener un presupuesto El presupuesto demanda la manera que vamos a vivir Si no hay No hay Hermana Cállese No importa cuánto le chille No hay No hay Ahí está el presupuesto, mire Esto es lo que gana él Si usted quiere echarle mano, echarle mano Pero ahí está, todo está entrando junto Este es el presupuesto Cuando hay Puede uno hacer esto y esto y esto Pero cuando no hay No hay Y tendrás que hacer lo mismo en la iglesia Pastor, lo siento mucho Pero no podemos ir Eso me hace decir Ahorita no hay Ok Sería absurdo de mi parte De que yo lo ponga en deuda Enforzarle que haga algo Que yo sé que no puedes hacer ahorita Porque no hay El presupuesto tiene que ser nuestro jefe No se descuide Si nos descuidamos del presupuesto Antes de que lo pensemos Nos encontramos en una deuda Que ahora se pone bien difícil para pagar Y ahora en vez de ser dueño de una casa Nos tiene el banco Prisioneros Porque lo único que estamos pagando Es simplemente Interés Y no estamos reduciendo nada Porque nos descuidamos Descuida tu carro No le pongas aceite ¿Cuántos jóvenes no han hecho eso Hermano Gudino De no ponerle aceite al carro Los descuidas ¿Y qué ocurre cuando no hay Aceite en la máquina? Por descuidar Tu carro Quemas la máquina Y no tienes el dinero Para un nuevo motor Nos descuidamos En muchas maneras Y no llegamos al éxito Jovencitas Te descuidas En dejar A un joven Que toque tu mano Que te abrace Que te bese Y en descuidarte Antes de que lo pienses Pierdes el éxito De poder tener Una boda Con un vestido blanco Donde todos podemos Gozarnos De tu éxito Te vamos a amar Y te vamos a ayudar Pero no llegas Al éxito Porque te descuidaste Queremos éxito Queremos éxito Hermanos Si Tendremos que Vivir Compasión Tenemos que vivir Vidas disciplinadas Dominarnos A nosotros mismos Tendremos que Tener metas Y tendremos Que tener Cuidado De no Descuidarnos Cuidado Hay tantos Cristianos Que se Descuidaron Si Se descuidaron Y muchos Ya no se encuentran En el ministerio Muchos matrimonios Que se Descuidaron Y ya no están Casados Y hay un Desastre Entre los Hijos Estar acá Con papá Estar con mamá Estar con papá Estar con mamá Una confusión Increíble Que ocurre Entre los Hijos En vez de Llegar Al éxito Perdimos El éxito Por no Tener Cuidado No se Descuide Quiero Que todos Tengamos Éxito Pero no te Puedo vender Una pastilla No puedo Venderte Mi sudor Y decirte Si te tocas La frente Vas a tener Éxito No te Puedo vender Tierra Santa Que Traje De Jerusalén La tierra De Jerusalén Les voy a decir Algo bien Profundo Aquí La tierra De Jerusalén ¿Saben qué? Es la misma Tierra Que tenemos Aquí también Nosotros Es tierra De Jerusalén Y nosotros Tenemos Tierra De Wildermar Wildermar O de Murrieta O de Pérez O de Lake Elsinore No esa es la buena La de Lake Elsinore Hay que venderla Yo quiero Que tengan Éxito Todos Ustedes Pero sé Que no Vendrá Si no Nos ponemos En práctica De estos Principios Pablo Tuvo Éxito Leemos La Biblia Y miramos La vida De Pablo Y todos Podemos Concluir Ese Hombre Tuvo Éxito Y nosotros Podemos Llegar A tener Éxito También Si seguimos Esos Cuatro Principios Que nos Enseña Pablo Del libro De Corintios Vamos a orar Nadie Mirando Nadie Moviéndose Bien